Historias para compartir La historia de hoy, Cleopatra Cleopatra, la última reina de Egipto ha sido identificada por la época de la decadencia, la astucia y la belleza exótica Durante 30 años fue una figura dominante en los asuntos de Estado mediterráneos utilizando sus encantos personales para favorecer sus ambiciones políticas En rigor de verdad, Cleopatra era una griega macedonia descendiente de Ptolomeo uno de los generales de Alejandro Magno que gobernó en Egipto a la muerte de este intelectual por naturaleza, ella fue el primer miembro de la familia real que se tomó la molestia de aprender el idioma egipcio y se dice que hablaba con fluidez muchas otras lenguas se educó tanto en las tradiciones helenísticas como en las egipcias y era considerada culturalmente superior a algunos de los grandes estadistas de Roma con una larga nariz aguileña y una boca demasiado grande Cleopatra no era especialmente hermosa pero tenía un esbelto cuerpo muy bien proporcionado y además era una maestra de las artes cosméticas Los historiadores se han encargado de señalar que Cleopatra organizaba orgías nocturnas de varias semanas de duración y en las que participantes se entregaban a diversas formas de libertinaje La lasciva atmósfera de la corte durante su idilio con el dirigente romano Marco Antonio demostró de qué manera ella complacía las notorias debilidades de este a los chistes obscenos y a las conversaciones provocadoras Para divertirlo Cleopatra tenía en la corte a una intérprete de danzas impúdicas Cleopatra y Marco Antonio solían visitar lugares de placer en las afueras de Alejandría y formaron una especie de club gastronómico llamado de los inimitables en el que los invitados participaban en obscenas representaciones y así se van relatando diversas circunstancias que rodeaban a estas fiestas pero algo más de los detalles de la vida de Cleopatra de conformidad con la costumbre egipcia de los matrimonios entre hermanos reales Cleopatra se casó con dos de sus hermanos menores primero con Ptolomeo XIII en el 51 antes de Cristo cuando ella contaba 18 años y poco después de la muerte de este en el 47 antes de Cristo con Ptolomeo XIV que tenía 12 años no hubo consumación física en estos matrimonios aunque algunas fuentes afirman que la vida íntima de Cleopatra se inició al cumplir los 12 años es muy posible que su primera pareja la tuviera 9 años más tarde en la persona del dictador de Roma Julio César que entonces ya tenía 52 años y en medio de una lucha por el poder que se había desatado en el país entre sus hermanos y hermanas la reina de 21 años se presentó a César en su palacio de Alejandría burlando la vigilancia de la guardia o en complicidad con ella oculta en una alfombra enrollada o una ropa de cama de este modo cautivó rápidamente al notorio mujeriego y se iniciaron entre ambos relaciones amorosas que afianzaron a Cleopatra en su posición política claro, ocurría que él ya estaba casado y es posible que se celebrara un matrimonio egipcio entre César y Cleopatra César la trasladó muy pronto a Roma junto con su hijo Cesarión y los instaló a los dos en una de sus residencias y después proclamó públicamente la influencia que ella ejercía sobre él colocando una estatua de su persona en un templo dedicado a Venus y por supuesto logrando la cólera de Roma por haber divinizado a una extranjera puesto que César no tenía ningún hijo legítimo la posibilidad de un sucesor egipcio fue causa de que se produjera una gran animadversión hacia la reina la cual era calificada a menudo de una promiscua mujer según canciones que entonaban los soldados de Julio César la historia siguió avanzando y tras el asesinato de César por parte de sus adversarios políticos Cleopatra regresó a Egipto enterándose allí de la aparición de un nuevo gobernante romano con ruda postura su musculoso cuerpo su ancha frente y su nariz aguileña Marco Antonio al igual que Julio César tenía debilidad por las mujeres decidida a seducirlo Cleopatra zarpó rumbo a Terzo en una impresionante embarcación de velas color púrpura remos plateados y un castillo de popa dorado la música de los laudes y de las flautas anunciaron la llegada de la reina vestida de Venus y rodeada de servidores ataviados como cupidos y las gracias durante varios días Cleopatra organizó complicados banquetes e inundó de regalos al poco sofisticado estadista soldado y también a sus oficiales para cuando la lucha por el poder con Octaviano el sobrino de Julio César obligó a Marco Antonio a regresar a Roma ella ya había concebido de él uno de sus gemelos varios años más tarde él abandonó a su nueva esposa Octavia hermana de Octaviano y regresó junto a Cleopatra la ruptura de sus relaciones con Octaviano condujo a una guerra de dos años que culminó con la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en Haccio cuando las fuerzas de Octaviano llegaron a Egipto Cleopatra huyó a su mausoleo encerrándose en su interior con tres servidores Marco Antonio recibió un informe según el cual se había suicidado y en su dolor se clavó un puñal así mortalmente herido estamos hablando de Marco Antonio le comunicaron que aún ella estaba viva y fue transportado al mausoleo donde murió en los brazos de Cleopatra esta fue hecha prisionera muy pronto por parte de Octaviano y por una vez sus dotes de hechicera le fallaron se quitó la vida al enterarse de que iba a desfilar como cautiva por las calles de Roma en ocasión del triunfal regreso de Octaviano esto es en historia para compartir Cleopatra la última reina de Egipto historias para compartir por laушка no lo no 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 CC por Antarctica Films Argentina